La minería artesanal, la minería informal, siempre está apostada por estas jurisdicciones. Vamos a comunicarle una situación, un accidente que ha ocurrido en una minera en el Cusco que ha dejado una persona fallecida, un hombre de 43 años y más de 15 heridos tras la explosión de una mina. Es una situación bastante delicada porque todavía no se conoce cuál sería el origen de esta explosión, lo que se sabe es que en el año 2021 se realizó una intervención policial y se decomisó dinamita, nitrato de amonio, detonantes y era un material que estaba almacenado de forma ilegal. Esto ha ocurrido exactamente en esta mina que vamos a decir a continuación su nombre, pero ha sido ubicado en la provincia cusqueña de Chumbi, Vilcas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ernesto Choquehuayta, él es gerente regional de salud del Cusco, al cual le agradecemos por su tiempo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Exitosa. Muy buenas noches, el saludo cordial a Exitosa, desde la gerencia regional de salud Cusco. Efectivamente, hoy día ha sido un día fatal para la jurisdicción de Colquemarca, esta es la jurisdicción que pertenece a Chumbi, Vilcas, específicamente para la minera que tiene la denominación de Chapiña, donde ya usted claramente lo ha manifestado, hubieron 15 personas heridas, una persona fallecida de 43 años de edad, de sexo masculino, y tenemos a una paciente que fue referida de esta jurisdicción hacia la ciudad de Cusco, al hospital regional, paciente de 41 años de edad, de sexo femenino. ¿Por la gravedad de las heridas? Sí, definitivamente, sí, por la gravedad de las heridas fue referida. Y bueno, lo que queremos manifestar nosotros desde la gerencia regional de salud y en coordinación con nuestro gobernador, el ingeniero Huerner Salcedo, hemos estado muy atentos desde los primeros instantes que tomamos conocimiento de la explosión que fue en las horas de la mañana, en el cual el personal de salud del hospital de Santo Tomás estuvo con una reacción oportuna, rápida, para hacer la intervención y la asistencia de estas personas heridas, al igual que del establecimiento de salud de Colquemarca, donde se suscitó, ¿no? Entonces, al momento los pacientes han sido atendidos en estos hospitales, en estos, en este centro de salud, y bueno, están estables, solo con la, con esta persona que fue referida hacia la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, es una situación trágica para, para, para Cusco y en esencia para Chumbivilcas, pero al momento podemos manifestar que está controlada, pero estamos con un constante monitoreo de estas personas para que puedan alcanzar su pronta recuperación, ¿no? Muy bien, entonces nos confirma que efectivamente hay una persona fallecida, un hombre de 43 años de edad y que una mujer se encuentra en una situación bastante delicada, con heridas de gravedad, y 14 personas ya han sido dadas de alta, porque entendemos que esta explosión se ha ido a promediar a las 9 y media de la mañana. Así es, 9 de la mañana, 9 y media, exacto. Bueno, sí, lamentablemente son situaciones que ya conllevarán a la investigación correspondiente de las causas, pero a lo que a nosotros nos corresponde como sector salud es, pues, brindar la atención oportuna. Pero con su experiencia, doctor Choquehuaita, esas heridas, ¿a qué se deberían? ¿Es explosión, es quemadura, es dinamita, es balón de gas? Porque ustedes, los médicos, conocen. ¿Cuál es la diferencia de las quemaduras o de las erupciones en la piel? Bueno, las explosiones que se han podido dar son de quemaduras y obviamente dentro de la explosión se generan partículas que vienen a ser como unas esquirlas de producto del material del entorno de la explosión, que sale con cierta violencia y se incrusta en el cuerpo de los pacientes. La onda expansiva misma también ya es algo lesiva. Entonces, bueno, ahora materia de investigación, si fue un balón de gas o qué fue realmente, si se ha usado algún artefacto explosivo de manera inadecuada, pero bueno, yo creo que los peritos ya determinarán al respecto. Pero, bueno, hemos tenido quemaduras, incrustación de cuerpos extraños ahí en el cuerpo de estas personas, la misma onda expansiva que ha podido causar alguna lesión en estos pacientes. Pero, bueno, felizmente el gran número de estas personas que han llegado a los hospitales, que han recibido la atención, no hay de mayor complejidad, salvo que esta persona que fue referida hacia la ciudad del Cusco, al hospital regional, que, bueno, ha tenido... ¿Y cómo se encuentra? ¿Tiene información de cómo está ella a esa hora? Al momento nos dicen que está en una situación de estable, obviamente con las atenciones y los cuidados respectivos. Entonces, esperemos que la evolución sea favorable para la paciente, pero, bueno, estamos todos los profesionales de salud volcados a poder recuperar su salud de esta paciente también, ¿no? Y esta persona fallecía identificada como Florentino Condori, ya sabemos la edad, le hemos mencionado, 43 años, ¿ya se podía hacer la autopsia? ¿Sabe de qué falleció? ¿Por qué él, lamentablemente, corrió con menos suerte que las demás personas que ya han sido dadas de alta? Bueno, esto ya el equipo del Ministerio Público, a través de Medicina Legal, estuvo en situ haciendo el levantamiento de cadáver y todo esto. Bueno, es parte de la explosión, es parte de la onda mismo que estuvo probablemente muy cerca. Estuvo más cerca. Sí, sí, y es el que tal vez ha podido llevar la situación en mayor complejidad que, lamentablemente, pues ha comprometido la vida de esta persona, ¿no? Entonces, ya estaremos recibiendo el reporte correspondiente también del Ministerio Público para que nosotros podamos transparentar realmente las causas en sí de lo que pudo haber conllevado a la muerte, ¿no? Pero ya se entiende que ha sido parte de la explosión, ¿no? Y para cerrar, por favor, doctor Choquehuayta, ¿es la primera vez que ocurre una explosión dentro de una minera artesanal informal? Bueno, en la zona, en Cusco, bueno, en los últimos años, bueno, sí, pues es una de las, tal vez de las primeras que se suscitan, pero, bueno, no estamos libres de que pueda repetirse entendiendo que, lamentablemente, la minería artesanal, la minería informal siempre está apostada por estas jurisdicciones y, lamentablemente, pues en esta informalidad el riesgo siempre está para estos hermanos cusqueños que van a laborar por estas zonas, ¿no? Para lo cual también me imagino a las autoridades, ya nosotros hemos dispuesto que también puedan hacer los monitoreos y las supervisiones y, obviamente, estar pues tras de lo que corresponde de esta minería informal. Me imagino que las autoridades dentro de sus competencias irán viendo lo que a nosotros nos corresponde seguir de repente dando el soporte y el acompañamiento en salud y tal vez dando las recomendaciones del caso, ¿no? Muy bien, nos queda claro, doctor. Muchas gracias al doctor Ernesto Choquehualta, gerente regional de salud del Cusco, que nos ha brindado el balance ya luego de esta explosión en esta mina conocida como Chapina en el Cusco. Lamentablemente, una persona fallecida, una mujer que ha sido derivada, otro centro de salud donde se encuentra ya estable y 14 personas que ya han sido dadas de alta.